A un año de estar privado de la libertad, sigo convencido que luchar por la justicia y la libertad es un imperativo que dignifica nuestra existencia. He aprendido que a los opresores no les ha quedado otra salida distinta a la de eliminar físicamente a los que se oponen a los proyectos de devastación, ya sea con la muerte, la cárcel o el exilio, ya que a que sea urgente y necesario trabajar por la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la naturaleza, como también avanzar en construir organización popular. Este año ha sido de grandes aprendizajes, desde cocinar con resistencia, hacer agendas hasta convivir con los que han sido verdugos en nuestros pueblos. De profundas añoranzas como los abrazos de mi familia, las caminatas en la tarde, las marchas desde el sur, las cátedras Fidel Castro, el preífex popular, los seminarios internacionales a las tardes de tinto en la Casa del Congreso de los Pueblos. No ha pasado un solo día en que no piense en el qué hacer para no entregar la dignidad, en el cómo hacer de la solidaridad un valor constituyente de nuevas relaciones y en el cuándo salir a la calle para defender la justicia y la libertad. Es claro que pensar en una sociedad distinta no es un delito, que organizarse para defender el río, la montaña, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no es un crimen. Lo que sí es claro es que los que ostentan el poder en el país no quieren que pensemos, que nos organicemos. Por ello nos criminalizan, encierran y asesinan. Como ustedes saben, la lucha jurídica que se propone en mi caso es compartida con cientos de casos, donde los montajes judiciales y la persecución se ha hecho sistemática en contra de los procesos sociales. Esta, que hemos decidido llevar a juicio para demostrar la falsedad con que se ha manipulado con beneficios jurídicos al único testigo del supuesto caso. Y sobre todo, defender el derecho a organizarse, pensar distinto y trabajar por transformar lo que está mal en la sociedad. El contexto carcelario, con los altos índices de hacinamiento, negación de derechos, corrupción estructural y ausencia de proyectos de dignificación o preparación para la vida en sociedad, nos revela que es un proyecto fracasado, que más allá del lucro de los entes que manejan la cárcel, no denota ningún beneficio social, más bien dejan evidencia los problemas estructurales de esta sociedad. Este lugar surte un efecto normalizador de las injusticias, que se instala con cada muro y en razón del calabozo o el distanciamiento familiar, el silencio pretende ocupar los cuerpos de los que habitamos este espacio. Parece que con la privación de la luz del sol y el estar lejos de los que se aman, se impone el verdadero lenguaje del sistema, que busca reconfigurar el pensamiento y el corazón. La cárcel, en definitiva, siendo un castigo probioso que no conduce a la resocialización de ningún sujeto, es también un lugar donde es preciso no dejar de luchar, ni de trabajar por la organización y concienciación social. Con esta realidad es posible identificar la urgente necesidad de sembrar esperanzas, desde el hecho simple de sentirse útil y soberano sobre la propia vida. Romper las cadenas significa trabajar por el empoderamiento de las y los presos, desde la formación en derechos humanos, creación artística, comunicaciones o proyectos productivos. Y es claro que para lograrlo se necesita estar acompañados, salir del aislamiento, contar con muchas manos que a fuerza agrieten las cadenas y finalmente las rompan. Agradezco a todas las personas que solidariamente siguen acompañando este proceso de defensa de la organización popular y el pensamiento crítico. A los que han apoyado la campaña de la biblioteca, las agendas, la recolección de útiles de aseo. A todas las que están en este plantón gritando libertad y a los miles que desde los campos y ciudades, dentro y fuera del país, trabajan todos los días por defender la dignidad. Siempre adelante en defensa de la alegría y la esperanza. Ser líder social no es un delito. ¡Vamos a triunfar! ¡Avanzan ya banderas de unidad! ¡Y tú vendrás marchando junto a mí! Y así verás tu canto y tu bandera florecer